Bienvenidos amigos de invaborenlinea.com. Les presentamos a esta hora las noticias más importantes a nivel local y nacional. Comenzamos. Personal del ejército ecuatoriano dio a conocer que el grupo de caballería mecanizado Yahuachi en coordinación con la Policía Nacional y SNI ejecuta tareas de control de armas, municiones y explosivos en los exteriores y el primer filtro del centro de rehabilitación social y barra a fin de precautelar la seguridad y control del mismo. A la par este lunes se realizó una requisa en el centro de rehabilitación social en donde se decomisaron cinco teléfonos celulares de diferentes marcas, aproximadamente cincuenta y cuatro sobres de una sustancia blanquecina, quince pipas artesanales, veinticuatro punzones, once armas cortopunzantes, entre objetos prohibidos y sustancias sujetas a fiscalización, según lo establece el artículo doscientos setenta y cinco del código integral penal y fueron retirados. Por otra parte, ante representantes de instituciones públicas y organizaciones sociales, la dirección provincial de Inbabura dio a conocer el funcionamiento de la plataforma interactiva Femicidios EC, aplicativo desarrollado por el Consejo de la Judicatura, que contiene información estadística sobre femicidios y otras formas de muertes violentas contra mujeres en el Ecuador, así como el seguimiento procesal de estos casos. El funcionamiento de la herramienta es didáctico e innovador. Se encuentra disponible en la página web institucional www.funcionjudicial.gov.es en el micrositio Justicia en Cifras. Desde aquí, los familiares de las víctimas pueden realizar el seguimiento a los casos. Y entre hoy, martes cinco de octubre y este miércoles, los aspirantes a la educación superior pública deberán ingresar a la página web transformar.cenecit.gov.es para revisar si se les asignó un cupo y si lo obtuvieron, aceptarlo. Según la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cenecit, este sistema automático considera el puntaje de postulación obtenido en el test transformar y los cupos disponibles en cada carrera, además de ser una elección libre y voluntaria de todos los aspirantes. Las personas que no obtengan cupo en la primera fase de asignación, el nueve y diez de octubre tendrán una segunda oportunidad para ingresar al sistema y verificar si se les fue asignado uno, de ser el caso, podrán aceptarlo y ponerse en contacto con la institución de educación superior elegida para iniciar con el proceso legal de matriculación. En los deportes les contamos que la selección ecuatoriana ya está completa. Ener Valencia fue el último jugador en sumarse a la concentración en Guayaquil antes del inicio de la triple fecha de eliminatorias para el Mundial de Qatar dos mil veintidós, cuando la tri se medirá a Bolivia, Colombia y Venezuela. Se pudo conocer que Alfaro mantendría ante Bolivia este siete de octubre la misma base de jugadores y estructura táctica que presentó en los partidos ante Paraguay y Chile. La tri prevé sumar a muchos hombres de ofensiva para imponerse en el marcador. Alexander Domínguez en la portería y Robert Arboleda en la zona defensiva serían las primeras incorporaciones de Alfaro al equipo titular. Mucha suerte para nuestra selección ecuatoriana en estos próximos encuentros. Gracias siempre por su atención a estos resúmenes del mediodía. Les esperamos mañana con más información y no se olvide, manténgase informado al ingresar a www.invaporinclinia.com. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.